Claro como el rayo del sol entre mi ventana Si tienes un hijo al que le cuesta ser amigos, este lunes te enseñaremos a cómo ayudar Y en la cocina ñoqui de zapallo, te lo vas a perder La salud comienza por la higiene, en el Día de la Revista celebraremos el Día Mundial del Lavado de Manos Comienza la semana con nosotros Un programa completo En el Día de la Revista por Bolivisión ¡Gracias!